¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pasa con el lado de nosotros? ¿Qué te pasa con el lado de nosotros? ¿Qué te pasa con mi propio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Soy ahí? ¿Todo en casa? No... ¿todo en casa? ¿Qué es el color que has dicho? ¿El hecho? ¿Que tira? ¿Todo en casa, no tengo nada? ¿Que te parece? ¡Vale! Ya. No hay lugar siempre. No tengo ninguna cosa. Ahora tienes que ir por encima de la casa. ¿Saben? Ah, Mahahtya. ¿Quién es has sido así de la cual nos sentimos? ¿Sí? Ya, ahora tienes que ir al gimnasio. ¡Sí! ¿Qué te da? Mahahtya! ¿Qué? 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 ¿Nos vemos las dos? ¿Qué? ¿Tienes los vídeosos? ¿Quieres setting pero la misma? No, 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 ni, nos metemos. ¿No lo vamos a este mal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te ha dicho? No, no. ¿Hola? ¿Aravindi? ¿Me escucha? ¿Ethián? 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 D Republicans sohh. ¿Ethián? ¿Ethián? ¿Ethián a personal�ación? ¿Se temer de todos los los dos? ¿Ethián? ¿Se aar권za a casa túas lejos? ¿Se acertaron muak? ¿Se ha cojo? ¿Ethián? ¿Se acero lejos? Eto un se oído or sunset, Sás kingdom to hábil aquí. Si se acrsa la ¿Tú whale de nadie? ¿Ethián ¿eus vos acertes выcol ض crush nahos? ¿Qué es lo que nos ayuda a intentar? Si nos vamos a intentar de dar un poco de tiempo. Si nos vamos a intentar de dar un poco de tiempo, no nos vamos a tener que pasar en malas. No, no, no. Si, no, no. Si, no, 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 no. No, 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 no. Si no, 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 no. ¿No? ¿Como usted tiene que ver lo que se hace? Ya tienes como CDE. Y ya tienes llorando eso. Así que piensas, tienes que darme la pena suerte, pero no tienes que decir por qué. Si no te agas. ¿No? ¡Apí si nosotras no a dá para.' ¡Apí si te asusten! No, yo no. ¿Por qué no tengo una aislada? No, no, no tengo ninguno. No tengo ninguna animación. La llamaria a la hija, por favor. ¡Hola! ¿A-r... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!